Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Hábitos positivos, los hábitos positivos que uno puede aplicar todos los días en la vida de uno van a hacer que tú tengas una mejor vida, que funcione más la ley de atracción que tú estás intentando aplicar el ritual, la magia, el camino psicológico, si es que tú buscas otro tipo de sanador un sanador más psicológico, todo va a hacer que funcione mejor pero hay que tener pequeños hábitos saludables, de buena vibra todo el día o a lo largo del día, desde que te despiertas hasta que te vas a acostar entonces yo me propongo en este video, que no va a ser muy largo, explicar algunas cosas sencillas tú te levantas por la mañana, entonces lo primero que haces es sin ninguna reflexión, sin pensamiento salir de la cama enojado, enojada, porque te tienes que levantar prendes el teléfono y lo único, lo primero que vas a hacer es ver si tu ex te envió un mensaje o ver las redes sociales a ver qué se dice de ti o qué hace o no hace tu ex ese es el primer error y el error que a veces marca un desequilibrio emocional y energético que te va a acompañar todo el día lo primero que hay que hacer es despertarse por la mañana con una sugerencia y cada uno lo adapta a su manera de ser, de vivir respiras un poco profundo, te conectas con tu cuerpo, te relajas te sales de la cama lentamente agradeciendo qué cosa tengo que agradecer Rodrigo si mi vida funciona mal que estás vivo, que tienes un cuerpo, que acabas de descansar y tenés todo el día por delante y toda la vida por delante todavía para transformarte, para transformar tu vida y abrir puertas que en este momento ni siquiera imaginás entonces estar vivo ya es motivo de agradecimiento es por tener la vida, por tener la posibilidad de vivir entonces vos respiras un poco profundo, te relajas despacito vas saliendo de la cama y agradeces estar vivo ¿a quién Rodrigo? al universo, a Dios, a Cristo, a tu Deidad si vos decís yo soy seguidor de la Santa Muerte bueno, a la Santa Muerte yo sigo a los orillas Rodrigo a los orillas ningún problema en eso, cada uno tiene su creencia entonces lo primero que tú haces es conectar con tu respiración relajar el cuerpo, salir lentamente de la cama y agradecer entonces el día empieza con otra energía tú te levantas y empezás a hacer afirmaciones positivas ¿eh? es muy importante decretos o afirmaciones positivas para empezar el día programándonos en un nivel de conciencia más elevado que si de pronto lo primero que hacemos es abrir el teléfono móvil ver la red social Twitter, Instagram, Facebook a ver qué hace mi ex entonces lo que yo veo me enoja y empiezo el día en la vibración del enojo del desagradecimiento y eso me va a costar quizá unas horas regularizarlo o armonizarlo o me va a tener todo el día mal porque de pronto vi que mi ex hace esto o lo otro o publica frases de autoayuda en donde me está reprochando seguramente es para mí Rodrigo soltemos un poco el juego mental ese del ego de las indirectas que las personas se tiran por redes sociales conectemos con el agradecimiento hagamos las cosas de la mejor forma posible hagamos decretos, afirmaciones y vamos para adelante a la vida ¿no? ahora, a lo largo del día hay que tener una actividad, un orden más si tú estás atravesando una crisis el gran problema de mucha gente que dice Rodrigo, mire, pero es que no tengo trabajo es que no sé a dónde ir, no sé qué hacer entonces ¿qué haces? te quedás en tu casa mirando el techo todo el día te vas a volver loco te vas a volver loca y es muy difícil además ayudar a personas que no quieren hacer nada más que mirar el techo y pensar, y pensar, y pensar porque tarde o temprano ese pensamiento se va se va a comer tu mente la obsesión va a aparecer y se va a comer tu mente y te va a comer la paz la buena vibra entonces hay que tener un plan para el día ¿no? el que va a trabajar a trabajar para adelante con fuerza el que no tiene trabajo bueno, el trabajo es buscar un trabajo el que está en una situación donde tiene resuelto un poquito la economía tiene que salir a caminar tiene que caminar dos horas, tres horas si está muy angustiado si la situación es muy tensa tiene que quemar energía al gimnasio a caminar por la playa a descargar energía yo hace un tiempo atendí un muchacho dominicano que tenía una fábrica de zapatería en Dominicana donde económicamente estaba muy bien le vendía gente muy importante tenía mucho dinero pero estaba todo el día digamos en su oficina con la economía resuelta mirando el techo y eso es peligroso entonces todos los días dos horas caminar por la playa hasta cansarse hasta que te duela el cuerpo hasta que te duelan los pies porque necesitas quemar energía entonces es fundamental la actividad física quemar energía porque es una instancia más fácil que ayuda a calmar la mente y a bajar la vibración la energía el hecho de caminar porque a veces estamos muy tensos muy ansiosos muy angustiados y nos movemos para todos lados y no paramos de pensar entonces hay que quemar algo de energía y quemar energía física ayuda mucho entonces actividad física un orden ir al trabajo no hay trabajo hay que buscar trabajo hay que caminar hay que hacer cosas para digamos estar saludable cualquier cosa que te ayude a estar saludable mentalmente emocionalmente y energéticamente bienvenida por ejemplo el que va a hacer yoga el que va a hacer trekking por una montaña o el que va a caminar adentro de la selva el que va a nadar a una laguna todo eso no es que es solo una cuestión psicológica que te va a hacer bien porque ves un paisaje bonito energéticamente va a quemar energía de tu cuerpo físico y energéticamente tú vas y te bañas en un río en una laguna y te relajas y te conectas con la vida y te conectas con algo bonito y eso te va a hacer un bien energético leer un libro ver una película que te divierta cosas positivas porque para cosas negativas o cosas conflictivas ya tenemos lo que nos está pasando se desenfocó la cámara bueno a ver no sé qué pasó ahí está para cosas jodidas ya tenemos lo que nos está pasando entonces no hay que alimentar no hay que echarle más leña al fuego hay que enfocarse en lo positivo en lo luminoso el cuidado del cuerpo físico a través de una comida saludable la comida saludable la bebida saludable en momentos de crisis es más importante de lo que la gente cree la gente cuando tiene problemas emocionales se da a los excesos come en exceso no sé comida chatarra descuida al cuerpo físico toma alcohol fuma se droga y hace cosas que son un descuido para el cuerpo físico cuanto más desalineado esté tu cuerpo físico menos en armonía porque tú lo estás maltratando aunque no te des cuenta eso va a afectar eso va a afectar tu mente la claridad mental va a afectar tu energía comer comida chatarra todos los días va a afectar tu energía te lo aseguro entonces hay que intentar cuidar el cuerpo físico nosotros queremos por ejemplo atraer el amor de una persona bueno empecemos amando nuestro cuerpo físico y cuidarlo no estoy hablando de privarnos de todo pero intentar comer saludable frutas verduras tomar agua natural no vino cervezas gaseosas y todas esas cosas que que todo ese consumo de azúcar es para para tapar la carencia emocional pero eso no ayuda no ayuda nuestra mente a nuestras emociones llega la noche entonces antes de dormir usted podrá hacer una visualización una meditación pero agradezca de nuevo al padre dios o al universo o como usted quiera la vida hoy tuvo vida la hora se va a dormir y nadie puede asegurar cien por ciento que uno se despierte al otro día probablemente nos despertemos al otro día pero ya por el día vivido agradezco y los días en la tierra no son fáciles todo el tiempo ni cómodos ni todo el universo está alineado con nuestro deseo son de aprendizaje y los aprendizajes son duros llega la noche tuvo un día más en este mundo agradezca usted conecta con el agradecimiento va a abrir más puertas de las que cree en la vida usted llega la noche se va a dormir y dice mi vida es una mierda dios es malo tengo mal destino mal karma usted entra en el mundo de los sueños en ese nivel vibratorio va a tener pesadillas y se va a levantar mal al otro día no intente agradecer intente decirse a usted a usted mismo la solución va a aparecer tengo fe todo va a estar bien dígase cosas positivas y por supuesto todo tiene que tener un fundamento hay que trabajar todos los días por estar mejor desde pequeños años entonces espero que esto sea de utilidad que esto sea